Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este simposio internacional sobre igualdad en la educación y la comunicación. Tengo la satisfacción de presentarles a los miembros que me acompañan hoy en la mesa. En primer lugar a María Bustelo. María Bustelo, muchas gracias por estar aquí. María Bustelo es la delegada del rector para la igualdad y la directora de la unidad de igualdad. Pues muchas gracias María por estar aquí y por compartir con nosotros esta inauguración. Raúl Eguizábal es el director del departamento de comunicación audiovisual y publicidad 1. Raúl, muchas gracias por todas las actividades que organiza tu departamento. Me tenéis todo el día trabajando. Pero bueno, la verdad es que vale la pena. Realmente es uno de los grandes departamentos que está continuamente en ebullición, en actividad y siempre, casi cada semana, pues Raúl y yo tenemos la oportunidad y la fortuna de inaugurar algo más en esta sala. Gracias Raúl. Y a continuación nos queda en la otra esquina Francisco Zurian. Fran Zurian es una de las mejores adquisiciones que hemos tenido en los últimos años en esta facultad. Es profesor del departamento de comunicación audiovisual y publicidad 1. Es director de este simposio, como no podía ser de otra manera. Y además el investigador principal de GECA, que es el grupo de investigación género, estética y cultura audiovisual. Muchas gracias Fran, porque siempre estás en la brecha organizando actividades para nosotros, para los alumnos, para la investigación, para la docencia. Muchas gracias a todos. Bueno María, en primer lugar te vamos a dar la palabra a ti. El micrófono es tuyo lo que quieras. Muchas gracias. Yo creo que está encendido. Muchísimas gracias de Carla, Carmen y gracias a Fran Zurian y a su grupo GECA por la oportunidad de poder inaugurar un simposium que yo creo que es tremendamente importante. En realidad, la razón de ser de la unidad de igualdad en la Universidad Complutense de Madrid tiene que ver, digamos, por una cuestión también que está desde la ley de igualdad del 2007, que obliga a las universidades públicas a tener unidades de igualdad, pero que además nosotros en la Complutense se había creado anteriormente de la ley en el 2004 una oficina de igualdad de género, con lo cual, digamos, la intención de la institución por ir hacia una universidad más igualitaria respecto al género está en la Complutense desde hace mucho tiempo. En realidad, podríamos decir que desgraciadamente todavía el género, es decir, ser mujer o ser hombre está y implica muchas diferencias, es decir, muchos de los datos y de las estadísticas que tenemos en muchos ámbitos de la vida todavía nos dicen que existen grandes diferencias para unos y para otras. Esto es así también en el ámbito universitario y todos y todas ustedes sabrán que en la propia universidad pues tenemos prácticamente en la Complutense que es especialmente casi un 62% de alumnado mujeres y, sin embargo, y tenemos un muy buen dato, de acuerdo, muy buen dato respecto a España y a Europa, solo tenemos un 25% de catedráticas mujeres. Esto explica, digamos, que haya lo que se llama normalmente segregación vertical, que se mide incluso desde que lo ha empezado a medir en la Comisión Europea con un índice que se llama el techo de cristal y que mide las probabilidades estadísticamente que tienen las mujeres y los hombres para, por ejemplo, en este caso promocionar en la carrera académica. Y está muy claro que existe ese techo de cristal y que lo tenemos y que todavía tenemos que luchar por él. De todas formas, los datos, como les estaba diciendo, los datos en España, en los últimos datos que son del curso 2014-2015, lo que nos dicen es que hay un 54,4% de mujeres estudiantes. De los titulados y tituladas, el 57% son mujeres, es decir, que tienen más éxito las mujeres relativamente. Y, sin embargo, en España hay menos de un 21% de catedráticas. Por eso decía que la Universidad Computense en realidad no está tan mal porque ese mismo dato de menos del 21% es también lo que ocurre en Europa con los datos, los últimos datos del SheFigures del 2015. Más allá de esto, en la universidad, además de los datos, que también, por supuesto, hay la segregación horizontal y esto es interesante porque es muy diferente dependiendo de las áreas y esto también hay que tenerlo en cuenta. Más allá de eso, hay que preguntarse el por qué ocurre esto y cuáles son los mecanismos y qué es lo que está ocurriendo para que esto siga siendo así. Es decir, vamos mejorando de alguna manera, pero desde luego no con la rapidez que se podría esperar. Es decir, existe ese techo de cristal, existen muchos elementos que hacen que todavía la igualdad sea algo a conseguir, sea un objetivo y no sea una realidad. Una de las cosas que se está viendo claramente es que una de las maneras de segregar son los sesgos inconscientes con los que todos y todas nos manejamos. Y yo creo que eso es algo muy interesante que van a estar ustedes tratando aquí durante estos tres días y me consta que va a ser así. La unidad de igualdad lo que tiene por objetivo es hacer un diagnóstico de todas las posibles situaciones de desigualdad en cada una de las áreas, en cada una de las facultades, en cada uno de los centros. Y, por supuesto, no solo hacer diagnósticos, sino también tenemos el objetivo de sensibilizar y formar a toda la comunidad universitaria, no solo el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios, sino también los y las estudiantes. Tenemos también, por supuesto, que vigilar el que se cumpla la legislación vigente, que la hay sobre temas de igualdad. Es decir, eso es algo que todas las instituciones tenemos que hacer. Y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es desarrollar planes de actuación que permitan irnos dando cuenta de, digamos, de esos diagnósticos y de qué cosas se pueden hacer. Muchas veces yo digo que simplemente el análisis de, por ejemplo, esos sesgos inconscientes que siguen operando a muchísimos niveles, solo el detectarlos y el poder analizarlos es ya un paso de gigante. En ese sentido, por supuesto, la unidad de igualdad también, uno de sus objetivos es no solo intentar integrar la perspectiva de género en todo lo que hace la universidad, por lo tanto, también en todos los elementos tanto de docencia como de investigación. Es decir, una de las cuestiones importantes va a ser intentar que toda la investigación que se hace en diferentes áreas incluya e introduzca una perspectiva de género. Esto, digamos que es hacer un brindis al sol, lo tenemos que ir viendo a ver cómo lo vamos a hacer. Es el principio un poco de transversalización, pero eso no impide o tiene que ir a la vez paralelo con la idea de hacer investigación específica sobre temas de género. Y esto, por supuesto, aquí la unidad de igualdad quiere apoyar, desde luego, y quiere visibilizar y quiere sacar adelante todo lo bueno que se está haciendo en investigación y docencia respecto a género en las diferentes, como digo, áreas y facultades. Y esta es la razón por la cual, por supuesto, enseguida le comenté al profesor Zurian que estaría encantada de inaugurar estas jornadas porque, bueno, pues el GK es uno de los grupos de investigación que tenemos en la computense que trata temas de género y que es importante y que ha hecho el esfuerzo de preparar este simposium que, además, va a atraer a otra gente, no solo del grupo, sino a otra gente. Solo me queda, pues, insistir a todos y a todas que, bueno, que sepan dónde está la unidad de igualdad. Tenemos un buzón de sugerencias. En este momento vamos a empezar ya a finales de este mes, principios de la siguiente. Queremos empezar con un proceso participativo y por facultades y centros para formular y desarrollar un plan de actuación de género que sea hecho de abajo-arriba y no de arriba-abajo, es decir, no que la unidad de igualdad diga qué es lo que hay que hacer, sino que desde cada una de las facultades. Y esto lo vamos a hacer, pues, de acuerdo con las decanas y decanos y con cada uno de los centros. Es decir, que esperemos que se nos oiga y que, por supuesto, el éxito también de la unidad de igualdad va a depender, pues, de que la comunidad universitaria de la Complutense coja un poco la batuta y que decida que efectivamente vamos a ir adelante con eso. No me queda más que desearles un estupendo simposium que me consta que va a ser así, porque realmente es realmente interesante el programa y yo ya no quiero quitar más tiempo porque me imagino que estarán todos deseando ponerse a trabajar y a escuchar y a debatir. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, María, por tus palabras. A continuación, tiene la palabra Raúl Leguizaba, el director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1. Gracias, Decana. Bueno, yo diríamos que lo que quiero dar fundamentalmente es las gracias al profesor Zurian por este esfuerzo, que es un esfuerzo, además, continuado, que viene de atrás y que cada año se plasma en este encuentro. Yo creo que, diríamos, uno de los lujos que tenemos en mi departamento es contar con este profesor. No solamente es apreciado por su labor intelectual, sino también por su talante personal, que yo creo que es algo enormemente importante. Yo lo considero, más allá de un compañero, lo considero un amigo. Y, por lo tanto, pues, evidentemente, yo lo único que puedo decir hacia él y hacia su trabajo son para bienes. Yo creo que, diríamos, este Congreso no solamente, este y los anteriores que ha hecho el profesor Zurian, no solamente lucha contra la discriminación o lucha a favor de la igualdad, sino que yo también pienso también que lucha en otros frentes, que lucha en la defensa de la discusión intelectual, que lo hemos hablado él y yo muchas veces, en cierta forma se está perdiendo en la universidad lo que era su labor fundamental, que era la creación de conocimiento, en favor de la difusión de una serie de destrezas técnicas. Yo creo que siempre es enormemente sano, yo creo que no se puede perder en la universidad, que hay que luchar a favor de mantener lo que es la pura discusión intelectual, lo que es el conocimiento teórico y lo que es la creación de conocimiento, y no solamente la universidad, no es una simple escuela de formación profesional, tiene que ser algo más. Bien, luego también yo quería darle las gracias porque no solamente lucha a favor de la igualdad y lucha en defensa de la discusión intelectual, sino que en cierta manera organizar algo como esto es luchar contra las estructuras universitarias actuales, quiero decir, en los sistemas en los que están sometidos los profesores actualmente de acreditaciones y de sexenios, se valora poquísimo, por no decir nada, este tipo de actividades. El que alguien haga esto, quiere decir que lo hace, por así decirlo, gratis et amore, es decir, que lo hace porque realmente tiene ese plurito intelectual, tiene ese deseo de que la universidad discurra por otros cauces que no sean simplemente el de hacer un mero currículum de cara a la carrera o de cara a los sexenios. En ese sentido, a mí me gustaría animar al profesor Zurian a que siguiese con estos, yo entiendo que es complicado organizar siempre algo de estas características y de este nivel, no hay más que ver la respuesta que ha obtenido, que es cada vez, cada año mayor, es decir, el año pasado estuve también en esta misma mesa y que yo recuerde, que yo recuerde, éramos menos, o sea, que esto va a más, es decir, teniendo en cuenta que no se dan créditos, que esto es otra cosa completamente distinta, pues la verdad es que, bueno, pues, lo único que puedo añadir es eso, que el profesor Zurian siga con ese macro esfuerzo contra todo y contra todos y siga manteniendo vivo su grupo de investigación, que eso no me cabe la menor duda, que lo haga seguir haciendo, los encuentros, las publicaciones, etcétera, etcétera, y, diríamos, esa sanísima discusión intelectual que, como digo, sobre este tema o sobre cualquier otro tema es lo que hace que una universidad esté viva. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. No puedo estar más de acuerdo con tus palabras. Y a continuación vamos a darle la palabra al director de este simposio. Fran. Muchísimas gracias, querida decana, querida delegada del rector, querido Raúl, queridas amigas y amigos, bienvenidos todas y todos. Y, bueno, yo seguiré a Raúl, pero si alguien ayuda, se agradecerá mucho, porque sí, es mucho esfuerzo, porque además hay que tener sexenios, o sea que el sistema es así, ¿no? Bueno, yo les pido disculpas, pero voy a fundamentalmente leer, porque si no me arrollo muchísimo y ya vamos un poquito justos de tiempo, entonces prefiero leer para ajustarme más al tiempo. El grupo de investigación GECA, Género Estética y Cultura Audiovisual, se llena un año más de alegría en la inauguración de un nuevo congreso, que como todos los anteriores, tiene la vocación de servir como herramienta para dar a conocer las investigaciones de tantas investigadoras e investigadores en el amplio ámbito de los estudios de género, la sexualidad y de la igualdad, en su conexión también con áreas de conocimiento como la comunicación y, este año específicamente, también con la educación, que ha sido destacada como área de especial interés. Seguimos nuestra tradición de organizar una reunión científica amplia y plural donde estén representadas diversas perspectivas, áreas y escuelas dentro de lo que se vienen a denominar los estudios de género y de la sexualidad, feminismos y posfeminismos, estudios sobre hombres y sobre masculinidades, estudios LGTBI y las diversas y múltiples interpretaciones de algo que ya es un poquito difuso que vino a denominarse teoría queer. La pluralidad para nosotras y nosotros en GECA siempre ha sido también y de forma muy importante una mezcla de investigadoras, investigadores nacionales e internacionales, seniors y juniors, sin distinción. Siempre hemos tenido esta vocación de estar abiertos a lo que se hace no solamente al alrededor nuestro, sino a lo que se hace fuera. Esto viene desde el primer congreso que la verdad es que se desarrolló cuando yo estaba en la Carlos III en ese momento y en ese momento eran dos tercios extranjeros y un tercio español porque era muy difícil conseguir gente en España que viniera a hablar de estos temas y más en el área de conocimiento de la comunicación audiovisual y la publicidad. Y veo frente a mí ahora a Julia Colacci, catedrática de la Universidad de Valencia, que es una de las gracias a las cuales y a su magisterio, pues esto en el área de conocimiento de comunicación audiovisual se ha desarrollado mucho. Y estuvo también en ese primer encuentro en la Carlos III. Y también con Juniors y Seniors. No hacemos un congreso solamente para hablar entre nosotros y mirarnos el ombligo, que ya no lo conocemos bastante bien todos, sino también dar oportunidades a las nuevas y los nuevos investigadores y que así además el debate sea mucho más enriquecedor. Y también esto lo hacemos no solamente por una cuestión, digamos, metodológica, es también una cuestión, digamos, ideológica, si me permiten hablar así. Porque creo que estos estudios, como todos, también tienen una consecuencia social, una consecuencia política y unas consecuencias que tenemos que ser conscientes. Estudiar la igualdad, como mínimo, tiene la misma postura ética que negar el estudio de la igualdad o los estudios de género. Por lo tanto, hay que ser conscientes también cuando en el ámbito universitario, en el ámbito de la academia, en el ámbito de la ANECA, no se termina de reconocer los estudios de género como un área de conocimiento, pues obviamente es una postura que tienen política a parte de patriarcal. Con lo cual, todas estas iniciativas, en el fondo, también tienen esta vocación de reivindicar la posición de conocimiento de nuestros estudios. Yo aprovecho que está la delegada de los rectores aquí, aunque mañana se lo diré al vicerector de investigación también, que tengan en cuenta estos temas. Porque no es lo mismo valorar grupos de investigaciones que estamos luchando contra todo, con grupos de investigación que están muy cómodos en sus áreas y que además tienen multitud de medios donde expresarse. Nosotros nos tenemos que hacer hueco incluso en nuestra propia área de conocimiento, que es la comunicación audiovisual y la publicidad, en el mayor de los casos. Y eso es un hándicap que hay que ser conscientes, ¿no? Y esto no se mide con índices H. Ojalá, sería mucho más fácil, ¿no? Bueno, como veis, si no leo menos rollo y vamos por líneas muy malas, ¿no? Pero sí que, retomando las palabras de mi querido Raúl, sí que tenemos que hacer además esta apuesta, ¿no? Por reivindicar un determinado tipo de universidad que no se puede perder, ¿no? O sea, yo creo que estamos viviendo unos tiempos de mercantilismo académico que son un horror, ¿no? Entonces vamos a reivindicar el conocimiento. GK desarrolla muchas actividades dirigidas a estudiantes del grado, pues, unas jornadas sobre mujer y cine, tenemos cursos sobre mirada arcoíris, sobre cine gay, en fin, muchas actividades. Pero también hay unas actividades que específicamente no dirigimos a estudiantes de grado como es esta, ¿no? Porque también creo que compensa distinguir los ámbitos, ¿no? Y para vivir del mercantilismo académico no solamente hay que despotricar de la NECA, que no digo que no sea un deporte interesante, ¿no? Porque, en fin, ¿no? Es como aliviador, ¿no? Nos produce una especie de catarsis colectiva, pero también hay que hacer otro tipo de cosas, que es plantearse con rego los debates. Yo por eso, si me permiten la libertad, les rogaría que nos tomáramos muy en serio el simposio, no solamente cuando tenemos que hablar nosotros, sino escuchar también lo que hablan los demás, participar activamente en los debates. creo que además es una cosa importante en los cafés, que nos horrocemos, que nos conozcamos. Y de aquí cada año siempre salen amistades nuevas, proyectos nuevos, líneas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería una pena porque a veces este mercantilismo académico conlleva que uno va a los congresos, suelta su ladrillo, llega cinco minutos antes, suelta el ladrillo y cinco minutos después desaparece, ¿no? Y ya. Yo les rogaría a medida de las posibilidades que nos horrocemos, que nos conozcamos. Por eso también esta actividad, como todas las actividades que organiza GECA, son siempre gratuitas. No queremos mezclar ni por un euro ningún tipo de cuestión, digamos, mercantilista. Eso obliga también a ser muy parcos en las cosas, ¿verdad? No podemos ofrecer cafés de recepción ni invitar a comidas y de estas cosas, pero esto también es una apuesta política, me van a permitir que siga usando este término, porque queremos que además eso permita que se abra a investigadores jóvenes que muchas veces se ven impedidos de acudir a ciertos congresos simplemente por lo que vale la matrícula, ¿no? Y en esto hay que agradecer, a pesar de que estos cuatro últimos años, esta última legislatura no ha sido la mejor legislatura para el Instituto de la Mujer del Gobierno de España, por motivos obvios, y si no son tan obvios, rogo, me invitaron a un café y se lo explico, pero también hay que agradecer que a pesar de las circunstancias, pues, el haber ganado un proyecto competitivo del Instituto de la Mujer, pues, nos permite también financiar las mínimas cosas que conlleva siempre organizar algo, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento al Instituto de la Mujer del Gobierno de España, mi agradecimiento a la Universidad Combrutense, que de verdad no es porque sea un profesor de la Combrutense que para mí cambiara, o sea, no porque antes no me gustaran las universidades donde he estado, que son unas cuantas, sino porque para mí realmente era un sueño algún día ser profesor en esta casa y por el apoyo, por la sensibilidad que esta universidad tanto con este equipo rectoral como con el anterior siempre se han tenido por estos temas y lo demuestra la presencia de la delegada del rector hoy aquí o que mañana para el acto de homenaje al queridísimo profesor Román Goubert estará el vice rector de investigación y lo mismo sino más de mi facultad, esta facultad que aquí empezó todo porque el área de conocimiento de comunicación audiovisual y publicidad tiene un telediario y medio y el primer minuto de ese telediario se hizo aquí con lo cual bueno, pues contar con esta tradición también en el conocimiento del área el apoyo siempre absoluto de la decana que no se lo agradeceré bastante y de todos los profesores y al departamento que me acogió que me acogió para mi sorpresa porque en fin la verdad es que tengo que confesar que me presenté a la plaza sin demasiadas esperanzas porque no conocía a nadie y tuve la suerte de ganar la plaza y que me he sentido desde el primer minuto realmente en mi casa muchísimas gracias a mi querido departamento de comunicación audiovisual y publicidad uno y todavía mejor siendo el director un buen amigo como es Raúl de verdad muchas gracias también a todos ustedes por el interés que han mostrado en el simposio pero no quisiera terminar sin un sentido de recuerdo a Ecuador y a sus gentes tan lejos pero tan cerca creo que la academia siempre nos tiene que unir a la humanidad y no alejarnos de ella muchas gracias muchas gracias bueno un año más tenemos la oportunidad en nuestra facultad de ciencias de la información de la universidad complutense de acoger este congreso este simposio internacional sobre igualdad educación y comunicación y cultura de la comunicación organizado por GECA y sobre todo bueno organizado por por Franz Urián Franz Urián yo creo que es uno de los lujos que tenemos en esta casa y realmente bueno era tu sitio Fran es verdad como has dicho hace un momento que te presentaste un poco porque sí no las cosas nunca son porque sí y no existe la casualidad es decir tenías que estar aquí y la verdad es que es un orgullo y una satisfacción contar contigo porque además no solamente dices las cosas bien sino es que además a mí también me gusta como lo dices y de verdad es decir es este tono es esa esa vibración ese sentimiento ese mil cosas que yo creo que todos valoramos mucho desde luego yo especialmente es verdad que además desde esta facultad agradecemos muchísimo la cantidad de actividades que realizas cada año y me vais a permitir simplemente que haga una una brevísima referencia porque es que vale la pena es decir Fran si todos los profesores fueran como tú créeme que tendríamos un auténtico problema en esta casa y desde luego yo lo tendría para que vean que simplemente en este curso sin volver la vista atrás mucho más lejos ha organizado el cuarto curso de una mirada arcoiris al cine LGTBIQ en noviembre de este curso el séptimo workshop internacional de investigación trabajar enseñar e investigar en cultura audiovisual eso lo hice en diciembre del 2015 y en enero del 2016 también en marzo del 2016 es decir hace nada ha hecho el seminario de estudios de género y cultura creativa homoerotismo literatura y cine ahora estamos en abril estamos haciendo este simposio pero no ha terminado no 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 está previsto que en mayo las jornadas de mujer y cine y bueno y porque ya en junio pues algunos están de exámenes pero no quiero provocarle que algo se le ocurrirá bueno ahora estamos inaugurando esta actividad este congreso que además es un congreso anual y que reúne a un nutrido grupo de investigadores e investigadoras que ponen en común sus investigaciones sobre género y que este año lleva el título de simposio internacional sobre igualdad en la educación y la comunicación y es impresionante las cifras de este simposio simplemente para que vean reúne tres ponencias marco reúne 16 paneles con 71 ponentes reúne 23 universidades españolas bueno esto es un lujo que no se lo pueden imaginar desde luego como lo fácil era que estuvieran todas las universidades madrileñas presentes pues lo están además hay 16 universidades internacionales tres norteamericanas tres alemanas tres británicas dos francesas y cinco latinoamericanas bueno les puedo asegurar que es decir esto no es que sea difícil es que es lo siguiente todos estos datos son precisamente los que hacen tan especiales y tan maravillosos los congresos internacionales que realiza GECA congresos que consiguen pues que estos estudios sobre género feminismo mujeres masculinidades hombres estudios LGTB y Q y la comunicación vayan adquiriendo eso tan importante y eso por lo que luchamos todos por esa visibilidad que desde luego se merecen dentro de nuestro sistema académico además desde hace mucho tiempo es verdad que nuestra facultad tiene una especial sensibilidad por estas cuestiones y además nos sentimos enormemente implicados en ellos simplemente por citar una serie de temas que se van a abordar estos días igualdad en la educación y la comunicación eliminación de estereotipos sexistas en campañas de información orientación académica comunicación desde entidades o también comunicación personal fomento de la igualdad de oportunidades en las carreras universitarias violencia contra las mujeres en el ámbito educativo estereotipos sexistas en la universidad y las salidas laborales mujer y comunicación mujer y cine publicidad relaciones públicas y género educación y género con especial atención al bullying escolar es decir realmente son temas en los cuales esta facultad de comunicación tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar simplemente para terminar solamente quiero mostrar mi agradecimiento personal e institucional por supuesto como decana a GECA y como no a Franz Urián y desde luego le animo a que siga con esta senda que ya lleva mucho tiempo transitando para que continuemos con estas actividades año tras año por supuesto que también agradezco la presencia de todos los ponentes de todos los representantes de las distintas universidades que van a estar presentes y que nos van a acompañar a lo largo de esta simposión por supuesto bienvenidos a todos ellos agradezco también como no la presencia de los profesores del departamento que están siempre aquí digamos en la brecha y también de algunos de los doctores que también contribuyen a que este departamento sea el departamento que es y tenga el nivel que tiene desde luego a vosotros a los estudiantes espero que lo disfrutéis y que aprovechéis estas jornadas y muchísimas gracias a todos y ahora mi frase favorita queda inaugurado este simposio internacional sobre igualdad en la educación y la comunicación muchas gracias a todos gracias gracias gracias